Tu eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres tíos Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres tíos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres tíos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres tíos Solo tú 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 eres tíos Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres tíos Y solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres fino Eres asombroso para mí Gracias por ver el video